La acidez estomacal o el reflujo gástrico suele asociarse con el consumo en exceso de irritantes, bebidas alcohólicas y una dieta rica en grasas en general. Pero ¿cuáles son los alimentos que nos ayudan a contrarrestar el reflujo gástrico? ¿Cuáles son los alimentos que son amigables al buen funcionamiento del estómago? A continuación te los detallo con mucho gusto. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se estima que la prevalencia de este tipo de padecimientos en México es del 30% por encima de países como Estados Unidos con un 22%. Cabe resaltar que el IMSS tiene considerada esta patología como una de las causas más frecuentes de atención médica. Cuando el problema se agrava, el estado de salud se complica y en algunas situaciones se diagnostica cáncer gastrointestinal, una enfermedad que tiene una incidencia de 40 casos por cada 100.000 habitantes en el país. De ahí la importancia de su atención primaria y temprana. Si usted desea contribuir en la prevención de la acidez estomacal con la ayuda de la papa, lo podrá lograr. Un estudio realizado en la Universidad de Friburgo en Alemania mostró que el jugo de papa fresco puede ayudar a las personas que sufren de indigestión, dispepsia y el síndrome de digestión lenta. La papa contiene una sustancia activa llamada solanina, un almidón natural que nos ayuda a cubrir las capas del estómago, fortalece los tejidos y combate la gastritis. Para aprovechar las increíbles propiedades terapéuticas que nos aporta este alimento, vamos a preparar un delicioso jugo de papa. Veamos a seguir cómo realizarlo en casa. Para ayudar a la prevención de la gastritis y el combate de la misma, el jugo de papa es ideal. Vamos a tomar una papa, le quitamos la cáscara, posteriormente la rallamos. La papa contiene una sustancia activa llamada solanina, almidón que nos ayuda a cubrir las capas del estómago, fortalece los tejidos y combate problemas gástricos. Vamos a tomar un paño fino de cocina para extraer su jugo y vamos a consumir el jugo de la misma todos los días por 21 días. Si usted padece de gastritis crónica o de úlcera gástrica, se recomienda tomar el jugo 30 minutos antes de cada comida por 30 días. Como puede percibir el cuchillo queda blanco, esto es la solanina, una sustancia extraordinaria para mejorar todo problema estomacal. Además de evitar comer en exceso y llevar un estilo de vida saludable, existe otro alimento que por su aporte nutricional puede ayudar a aliviar los síntomas del reflujo. Es el aloe vera, conocido también como sábila. Una investigación realizada por el Instituto de Ciencia y Medicina Linus Pauling en California, Estados Unidos, reveló que el consumo diario de jugo de aloe vera, también conocido como sábila, ayuda a mejorar el estado de personas que sufren colitis, ácides estomacal, síndrome de col irritable, gastritis, úlceras, entre otras enfermedades. Según los especialistas, el aloe vera ayuda a combatir más de 63 enfermedades, una de ellas es el cáncer. Si desea descubrir la importancia de aprender a consumir de manera correcta los alimentos, con el libro Soy Sano podrá lograrlo. Es una increíble herramienta de salud que le va a ayudar a descubrir y poner en práctica los beneficios que le aportan las frutas y las verduras. Para adquirirlo solamente hay que marcar al 800-777-0707, 800-777-0707 y comience a vivir sano desde el día de hoy. Para seguir viendo estos videos, no olvides de suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas esta valiosa información y seguirme en mis redes sociales para conocer más recomendaciones para tu salud. ¡Gracias!